Julio del Monte es uno de los integrantes del proyecto Ferrotur Trasandino. Julio, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo anda todo por ahí? Muy bien, muy bien, aquí poniéndole empeño a nuestra tarea de todos los días. ¿Vos sabés qué nos interesa? Primero que nos cuentes específicamente qué es esto de Ferrotur Trasandino. Bueno, Ferrotur Trasandino es una ONG con personería jurídica, cuestión que nos costó mucho conseguir, pero que, bueno, lo logramos hace ya unos años. Y se trata de la iniciativa de un grupo de jóvenes y otros no tantos, que unimos voluntades para recuperar y proteger un patrimonio que es de todos, que es precisamente un ramal abandonado, ya sabemos en qué época. Sí, no la nombré, por favor, porque trae mala suerte. Sí, la verdad. Bueno, este ramal fue abandonado en el año 98, un ramal que parte precisamente de la estación San José, el llamado Frocarril del Estado, que ahora tiene el Centro Cultural de Parque. Desde ahí partía, cruzaba territorio una parte de Guaymallén, luego transita por Maipú y termina en Paso de los Andes vinculando San José de Guaymallén con el ramal troncal que iba a la cordillera, el que conocemos todos como Ferrotur Trasandino. Bueno, esta iniciativa lo que se planteó como primera meta es salvaguardar este gran bien de la comunidad y del Estado, cuando el Estado justamente se hizo ausente y más allá todavía al ausentarse, estoy hablando antes de 2003, ausentarse definitivamente, propiciar de que se extinguiera por completo y ya, bueno, después propiciar algún otro proyecto que hiciera desaparecer este ramal. Bueno, y ustedes que se juntaron un día y dijeron que queremos que este ramal, que es el ramal A12 del Extrasandino, lo queremos poner en marcha otra vez. ¿Fue así? Sí, es así. Al principio nos juntábamos y como pasa con otras asociaciones ferroviarias que hay en todo el país, inclusive muchas de ellas son amigas nuestras, dijimos, bueno, antes de ponernos a llorar por el bien perdido y después de superar esa primera etapa, lo que era ponernos a trabajar para recuperarlo y eso significó por lo menos cuatro años de transitarlo, fabricamos un vehículo apropiado para poder circular, porque hay zonas donde no se puede acceder con ningún tipo de vehículo y ese vehículo rueda por los rieles y comenzamos a limpiarlo, que era la primer tarea. Después hablar amigablemente con la gente vecina ramal, pidiéndole, por favor, haciendo tomar conciencia, quiero un bien de todos, para que la depredación se frenara, cosa que así fue, y en algunos sectores donde ya con el paso de algunos años había, estaba ya no existía ni los rieles, los volvimos a poner, los recuperamos, los durmientes, limpiamos y esa tarea nos llevó aproximadamente entre cuatro o cinco años, cosa que lo logramos aproximadamente en el 2006, ya logramos de que pudiera ser transitable prácticamente en el 70% del ramal, o sea, desde Maipú hasta la estación Paso de los Andes en Chacra de Coria. Buenísimo. ¿Cuántos kilómetros son? El total, la vinculación, son 22 kilómetros. 22 kilómetros. Eso se hizo en la época del presidente Perón, se hizo con el criterio de inclusión, que ya estaba vigente en ese entonces, y sirvió para vincular el norte, todo el norte argentino, que llegaba a San José, bueno, allí en el trocarreo del estado se hizo en aquella época, y vinculaba con el viejo trasandino, que había sido inaugurado en 1890 aproximadamente, se puso en función en 1900 y algo, y vinculaba dos procarreles, estaban inconexos, y son 22 kilómetros, que bueno, desafiando el desnivel, que es enorme, y sin necesidad de ninguna locomotora especial, pudieron salir definitivamente trenes que venían desde desde el norte, y podían vincularse con Chile, directamente, con estos 22 kilómetros que no existían, y que se hicieron en esa época. El valor patrimonial y económico es incalculable, pensando que tiene seis puentes aéreos, uno de ellos es fácilmente identificable, que es el que está pintado con vistosos colores ahí sobre el acceso oeste, por ahí pasa el ramal, y vuelve a aparecer en la llamada variante, pasamos ahora, nuestro ramal pasa por arriba al metro tranvía, y bueno, y luego pasa de nuevo por la calle San Martín, ahí cerca del INTA. Claro, por Cervantes y San Martín, San Martín y Pueyrredón. La calle San Martín, la que está ahí cerquita del Favre. Claro, San Martín y Pueyrredón, esa esquina. El puente rojo que está, que es típico eso, sí, sí. Ese doble puente, si consideramos el valor que tiene económico, bueno, eso es lo que nosotros nos proponíamos, concientizar también a las autoridades, a las nuevas autoridades, concientizar, es que eso sería imposible ahora presupuestar, calculemos que nada más que la obra del metro tranvía salió más de 100 millones y no tenía, no se construyeron puentes ni nada parecido, y son 12 kilómetros, el metro tranvía, estos son 22 kilómetros y con una infraestructura enorme y la verdad que desde todo punto de vista con un valor incalculable. Entonces, esto es lo que la ONG, casi diría como un principio social, fue a ocupar ese vacío que había dejado el Estado en ese momento. Eso te iba a preguntar, Julio, buen día, Paola Ortiz te saluda. Quería saber ustedes cómo son los permisos, si trabajan en conjunto con algún municipio, con alguna entidad gubernamental, porque bueno, obviamente esos son terrenos nacionales, pertenecen a ferrocarriles nacionales. Quería saber, bueno, cómo han articulado, cómo han negociado para poder hacerse ustedes cargos como ONG de este trayecto. Sí, bueno, la ONG se propuso primero como tarea urgente, proteger al ramón, y segundo, al realizar una campaña de concientización, no solo con la comunidad en general, sino con las autoridades, que desconocen mucho en general lo que significa, digamos, la operatividad del ferrocarril y algunas cuestiones estratégicas que sí se diseñaron a nivel nacional. Los municipios mucho más, no lo conocen. Y pudimos entonces tener eco en la municipalidad de Maipú, estoy hablando aproximadamente del 2005, 2006, que apoyó el proyecto, firmamos algunos convenios con ellos de reciprocidad, la municipalidad pudo apoyarnos, inclusive financiando algunos de nuestros viajes de trámites con la DIF, que es la propietaria, diríamos, natural del ramal, y lo será, y bienvenido, así debe ser. La DIF es la Administración de Infraestructura Florviaria. Exacto. Y luego tuvimos eco en Luján, en las dos gestiones, tanto en Maipú con Adolfo Bermejo y con Omar Parisi en Luján. Ambos municipios se portaron muy bien, apoyando la ONG, a veces con tareas precisas, limpiando el ramal, hicimos un plan de saneamiento. En los alrededores del ramal había partes donde estaba colapsado de residuos, de basura, y pudimos entonces cumplir otro propósito, que era conservar también esos 22 kilómetros, esta vena abierta en los municipios como lugar de protección de la naturaleza y, digamos, de convivencia con las sociedades que viven en los alrededores del ramal, ¿no? Y, bueno, tuvimos ese apoyo que fue fundamental también para lograr, luego, en el 2009, firmamos un convenio con la DIF, donde tanto los municipios como la asociación y la propia DIF se comprometían a buscar soluciones respecto a esto. Es decir, que es todo un ejemplo de convivencia y de reciprocidad cuando el Estado atiende también las necesidades de su comunidad, cuando se ponen y trabajan, cuando toman decisiones. Y la ONG, apoyando, digamos, con su trabajo, creo que de todo punto de vista es un ejemplo. Y la asociación está constituida mayormente por egresados de escuelas técnicas, que pusieron también todo su empeño, su trabajo solidario, que creo que es la médula de todo esto. Y logramos así salir adelante. Ahora tenemos ya un proyecto mayor, que si ustedes me permiten, después se los cuento. Sí. Vamos a ponernos en contacto seguramente en otro momento con vos para que seguir hablando de esto, porque lo que queremos saber ya definitivamente es cuándo empieza a motorizarse este proyecto. Los otros días hablábamos con Héctor Antinori, que también nos comentaba acerca de que ahí en su taller están armando una locomotora, un tren. Sí, sí. Es un ferrobús diseñado por este grupo de estudiantes, o ya recibidos, técnicos en su mayoría de la Escuela Emilio Civit, de la Escuela Técnica de Maipú. Es un ferrobús para 22 pasajeros, diseñado con las últimas normas técnicas. Y Antinori es nuestro ejemplo a seguir, es socio de nuestra asociación. Y pensamos, tenemos la gran esperanza de poder ponerlo a prueba, en funcionamiento para la vendimia del 2013, la próxima. Y bueno, con esto dar ejemplo y que el ferrobús sea emblemático. Toda la comunidad sea un ejemplo para ahora y para el futuro. Y otra idea es, que ya la estamos desarrollando, son los vuelos RAI, que son, para que los oyentes puedan comprenderlo, son bicicletas aplicadas a los rieles, con normas de seguridad correspondientes, donde uno puede, además de disfrutar del paisaje, ejercitar sus piernas, su físico, y poder tener contacto con esos, el que está en funcionamiento, son 16 kilómetros que se pueden transitar en bicicleta. Bien, vamos a seguir atentamente todo lo que ustedes están haciendo porque nos parece realmente interesante e importante. Y ojalá que en un futuro próximo podamos tener esos 22 kilómetros a full, comunicados con un lugar, con una vía que pasa por zonas productivas, viñedos, que realmente vale la pena. Y además que llega a la estación Paso de los Andes en Chacras de Coria, que es una belleza y la habría que recuperar. En fin, la verdad que los felicitamos, chicos, sinceramente. Muchísimas gracias. Y bueno, pueden visitarnos en nuestra página, estamos en el Facebook, Facebook es así, de fácil, pero tú ultra sandino, y ahí pueden ver nuestras fotos, el trabajo semanal y diario que hacemos, todos los sábados nosotros estamos, nuestra sede está en Variante Yotero, ahí es un parque ferroviario, todos los sábados de todo el año estamos ahí, trabajando y recibiendo con los brazos abiertos a quien quiera acercarse y que ame al ferrocarril, ame a nuestra patria, ame a la comunidad, pues ahí estamos, dispuestos a recibirlos y a trabajar mancomunadamente. Gracias, Julio, un abrazo. Gracias a ustedes y adelante. Gracias, gracias. Bueno, hablábamos con Julio Almonte, uno de los integrantes del proyecto FerroTour, que realmente es interesantísimo, no hemos tenido, la verdad que es para hablarle una hora o dos horas y que nos cuente, y ojalá que la televisión haga eco y vayan con cámaras y muestren todo lo que están haciendo. Yo también sumo a la inauguración. Sí, vamos a dar una vuelta, hay que decirle a ti. No en bicicleta, le digo, porque no tengo ganas. No, que nos lleven en el turístico. Sí, FerroTour Tras Sandino es el nombre de esta ONG.